¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, así es, en efecto nos hemos trasladado a este punto del norte de Guayaquil en donde ya hemos estado en otras ocasiones y vamos a constatar en primera instancia cómo se encuentran los carriles de servicio de la avenida Isidro Ayora. Si bien recordamos, esta fue la primera intervención, el primer punto en el que se empezó a trabajar cuando se dio ya el punto de partida de esta construcción, de esta solución vial sobre la avenida de las Américas e Isidro Ayora. En esta importante intersección en donde se calcula que circulan más de 100.000 vehículos diariamente, pues lo que se ha indicado por parte de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil es que los dos carriles de servicio de la avenida Isidro Ayora ya están concluidos, fíjense en ustedes, de hormigón armado de concreto, ya están completamente terminados. Y esto lo dio a conocer el alcalde Aquiles Álvarez también días atrás, indicando que esa primera fase que consistía en la intervención y la reconstrucción de los carriles de servicio ya había culminado. Próximamente se ha indicado también que se trabajará en el primer frente de trabajo en la acera de la avenida de las Américas, en donde en los carriles centrales, como hemos indicado en ocasiones anteriores, se encuentran ejecutando las obras en este punto y por eso únicamente están habilitados los carriles de servicio. Esta obra, recordemos, empezó en diciembre de 2023, fue cuando ya se empezaron a realizar los primeros trabajos, los primeros movimientos y allí se empezó con la intervención de estos carriles de servicio que actualmente ya están culminados, eso sí, todavía no están habilitados al tráfico vehicular, pero sí se puede girar, como ustedes pueden observar, desde la avenida de las Américas hasta hacia el lado derecho de la avenida Isidro Ayora, sentido norte-sur, se puede girar a la derecha, eso sí está completamente habilitado. Y a esta hora de la mañana el tráfico vehicular, a pesar del cierre de los carriles centrales por la ejecución de estos dos pasos elevados, se encuentra completamente fluida, de hecho hemos podido constatar, incluso en horas pico, que a pesar de estos cierres el tráfico en este punto logra fluir, no se caotiza totalmente como inicialmente se pensaba. Importante mencionar que esta obra está valorada en 18 millones de dólares y lo que busca generar esa solución, ese respiro al tránsito vehicular en esta arteria en donde circulan más de 100 mil vehículos por día y que ya había empezado, de acuerdo a los estudios técnicos, a dar problemas de fluidez vehicular, porque por aquí también circula la metrovía. Pero vamos a observar una nota de nuestro compañero Alex Vargas, que también hizo un recorrido por otras obras que ejecuta el Cabildo de la Urbe Porteña, la ejecución de pasos elevados del mantenimiento, así que veamos. Un problema lleva a otro y mientras siga lloviendo, los baches dañan calles y avenidas, juntas de pasos elevados y al ser atendidos por la Dirección de Obras Públicas del municipio. El congestionamiento vehicular es evidente. Está muy fuerte el tráfico, la verdad. Lo claro, toca tener paciencia más que todo y saber que tenemos que entender que es cosa de la calle. Está bien porque se acercan las lluvias y todo esto se hace feo y se dañan los autos. El invierno está muy fuerte en mi banda, ¿me entiendes? Tenemos que soportarlo, no toca otra, para un bienestar ya toca, ¿me entiendes? Según el ingeniero Kevin Corral, el Cabildo tiene varios frentes de trabajo, como en la avenida Benjamín Rosales, junto a la terminal terrestre de Guayaquil, asimismo Sergio Toral 1 y 2, calles en la Montesina y Cooperativa Benécer, como también en el sur de la ciudad, el sector de Trinipuerto, en todo lo que respecta al mejoramiento de estructura vial. Ya venía planificado, pero se suscitó el tema del hueco, las lluvias, y es una obra que pasa de ser planificada a ser emergente, y nosotros entramos de una a trabajar. Según los ingenieros de la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guayaquil, aceleran la marcha de trabajo, aprovechando los días cuando no llueve. Exactamente, estamos trabajando porque para nosotros nuestro peor enemigo son las lluvias para poder ejercer estos trabajos, la verdad. Aunque estamos ahorita con esto que es la época del niño. Es evidente que mientras se presenten las lluvias hay pausas, pero se hace todo lo posible para entregar la obra a tiempo, como la reparación de las juntas en el paso elevado de la vía Daule, sector La Florida, sentido sur-norte, puente de la A, paso elevado de las Esclusas, segundo y tercer puente de la Perimetral, sitios donde se apresura y se está pendiente del clima para ingresar con el personal y avanzar según el cronograma de trabajo. Veamos la nota que había preparado nuestro compañero Alex Vargas en relación a diferentes mantenimientos en pasos elevados y viaductos de la urbe. Aquí la obra continúa, avanza al paso en el que se había previsto y podemos observar que también hay vigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil también dirigiendo el tránsito a esta hora de la mañana. Ya mismo que se acerca la hora pico, sí estaremos pendientes a cómo también se desarrolla la actividad en este punto del norte de Guayaquil. Para recalcar la información, están concluidos los carriles de servicio de la avenida Isidro Ayora, aquí donde se construye este viaducto en la avenida Las Américas. Ustedes tienen más, compañeros en estudios, muy buenos días.